...nobiosos, que es la primera vez que van a bailar sobre un escenario, están empezando, que ellos que se dicen, ellos siguen empezando, sí, así que pido un muy, 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 muy fuerte aplauso para el grupo Carpe Diez. ¡Suscríbete al canal! 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 en el escenario, muy bien chicos han trabajado muy duro